Música Yo vengo de la votación Hay el tal Lily Miller Me dijo que le diera 200 pesos Yo le dije no, yo no caigo Digo yo espero Como yo vengo de la votación Toma 50 y tú quieres No son 200 Y yo te voy a dar 200 y no usted Me dijo Lo cogió los 200 Dije que te vea solo te mato Dije ajá Pues así que tal Yo voy a ponerle una estrella Porque Como es un tigre que está impuesto a hacer lo mismo Lily Ah porque lo traes cojo Pero Lily Ustedes todo el mundo conoce a Lily Que es un atacador de línea Pero usted le debe dinero a él o que No No hagan nada Ustedes veces me ha hecho esa acción Pero yo pues no tenía dificultad Le doy cualquier cosa Y el chavo El domingo cuando yo vengo a la votación Porque yo soy presidente Con el que vas Él quería que yo traía Un paquete de dinero Varias veces le ha exigido Tres veces Tres veces ¿Dónde vive él? En los jardines En los jardines Pero él se lo conoce a aquella El pobre usted Entonces que usted le pide a las autoridades En esa situación No Porque si yo Como yo vivo trabajando Él Me puede acatación Porque delante no Pues delante no No vamos a bajar ¿A quién usted es responsable De lo que le pueda pasar Entonces? Ahí ¿A quién es? A Lili A Lili Mireles Bueno ¿De dónde son ustedes? De los jardines Soy yo Y él también ¿El nombre suyo es? Juan de Jesús Hermano Sale a peso